A ver, concejal, usted iniciaría, usted utilizaría la función, la figura de la revocatoria contra el alcalde Petro. Yo comenzaría diciendo lo siguiente, es evidente que contra el alcalde Petro no. Pero la figura como tal, en el hipotético caso, que esta ciudad no hubiera permanecido bajo el mando programático de la izquierda democrática y que el contendor del doctor Petro hubiese ganado la elección o alguno de los contendores y estos no hubieran cumplido con el programa que le ofrecieron a los electores, pues yo no dudaría, si tengo ese juicio de valor y ese juicio político, de que no han cumplido con el programa, de iniciar una campaña por la revocatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo una figura constitucional no la legislatoria. Yo creo que hace parte de la garantía de participación ciudadana que necesita Colombia. Creo que ayuda en la politización de la gente mismo, en esa observación del doctor Gómez. Yo creo que Colombia necesita mucha más política y mucha más participación política que la que actualmente se registra. La figura tiene unos condicionantes, tiene unas garantías. ¿Por qué? Porque la figura le da la garantía a la persona que opina que el mandatario no cumplió con el programa ofrecido. Pero tiene que tener unos requisitos en los cuales se está garantizando el derecho político de aquellos que creen que el mandatario sí ha cumplido con el programa ofrecido. Porque aquí hay que dar en cuenta los derechos de todos los electores. Los del alcalde y los que votaron en contra del alcalde. Por eso tiene unos porcentajes que me parecen absolutamente lógicos. Y por eso tiene unos requisitos. Donde yo quiero aprovechar la pregunta, que ya la respondí, pero me alargo un poquito. Para decir lo siguiente, el punto central de la revocatoria, lo que permite que se revoque un alcalde o un gobernador constitucionalmente y legalmente hablando, es que haya incumplido con lo ofrecido en campaña y con un programa que se tiene que inscribir y que esté inscrito. Ojalá el que conociera e hiciéramos ese análisis. El doctor Gómez invoca siete razones de incumplimiento del programa de Gustavo Petro para promover la revocatoria. Bueno, voy a tomar un solo ejemplo. Dice, es que se usó en el caso de la contratación de los líderes para los comedores de Bogotá el proceso de subasta inversa y no de licitación pública. La subasta inversa hace parte de la legislación colombiana. Es un procedimiento totalmente aceptado, transparente, independientemente de los ahorros, si fueron ahorros pequeños o grandes utilizando ese procedimiento. Pero yo pregunto, ¿la forma de contratación es lo que define si se incumple el programa inscrito para presentar la consideración de una ciudadanía o ese contenido de lo que estamos discutiendo? Entonces, si hay raciones escolares, si se siguen dando las razones escolares, si se incrementó el número de raciones escolares como se ofreció en el programa, si se mantiene la calidad en proteínas, en legumbres, si se mantiene todos los estándares de limpieza en el ofrecimiento de esas razones diarias, ¿será esta una razón para revocar al alcalde de una ciudad de 7,5 billones de habitantes que tiene tantos y tantísimos problemas que resolver? Entonces, ¿vamos a someter a esta ciudad a la revocatoria porque el alcalde Petro usó un procedimiento válido y no otro, válido ambos, para hacer unas licitaciones sobre cómo adquieren los víveres para hacer raciones escolares? Eso yo llamo la reflexión del auditorio, porque es que el tema de la revocatoria tiene una consecuencia válida también. Que es que el que patrocina, asume, encaga la revocatoria, está librando una batalla política, que de ser victoriosa le va a dar réditos políticos. Es una buena manera también de hacer una campaña, pre-campaña electoral a la alcaldía de Bogotá, totalmente válida desde el punto de vista constitucional, pero que los que creemos que el alcalde Petro no debe ser revocado por las razones que invoca el doctor, no podemos estar de cuenta con eso. Es decir, incumplir un programa es incumplir un programa. Y el programa de Petro tiene 18 páginas, y tiene un copo de endeudamiento, tiene un plan de desarrollo, tiene una posición sobre la valorización, tiene el ordenamiento de la ciudad alrededor del agua, tiene la amabilidad con el medio ambiente y enfrentar las consecuencias del cambio climático, tiene la defensa de lo público, tiene la lucha contra la segregación, y podemos analizar punto por punto si ese programa se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y sobre esa base, si a mí se me demostrase que es que la desigualdad en Bogotá ha crecido en el gobierno de Petro, o que el desempleo ha crecido en el gobierno de Petro, o que la privatización ha crecido en el gobierno de Petro, o que se instauró nuevamente el carrusel de la contratación en el gobierno de Petro, doctor, yo estaría dispuesto a aceptarme con usted a ver cómo hacemos la revocatoria, pero no hay razón, porque la constitución pone una razón, no es cuando a mí se me ocurra revocar un mandatario, porque me cayó mal, porque tiene un pasado del cual no comparto, sino cuando se cumplan unas condiciones legales, que con todo respeto en este caso no se cumplió. Entonces, doctor Gómez, ¿usted cree que se ha cumplido con el programa de gobierno? El consejero dice que Gustavo Petro no ha incumplido su programa. Bueno, las causales por las cuales uno puede ir a solicitar la revocatoria son dos. Uno, el incumplimiento del programa, y dos, la insatisfacción general de la población. No es la única causal. Yo quería recordarles a ustedes que Gustavo Petro fue electo con el 31% de los votos en Bogotá. 31%. De hecho, era una votación bien bajita, mucho más bajita que la de Samuel. Samuel sacó casi 400 mil votos más que Gustavo Petro. Y solo el 31% de la gente votó por él. Los otros candidatos que había en esa elección tenían opciones radicalmente distintas a las de Gustavo Petro y representaban prácticamente el 70% de la ciudad. Entonces, con el sistema que tenemos en Colombia, que es un tema bien interesante para un debate, las alcaldías y las gobernaciones no tienen segunda vuelta. Entonces, puede suceder que un alcalde sea elegido por una minoría. Si los otros se dividen en muchos, puede ser que un alcalde salga electo con el 20% de los votos. Y ese alcalde electo con el 20% de los votos, a pesar de que tiene una mayoría relativa, pues naturalmente sumado, todos los demás, pues no la tienen. Entonces, yo no estoy cuestionando la legitimidad de la elección de Gustavo Petro. Claro que él es el alcalde de Bogotá y obviamente yo no estoy diciendo que él no merece ese título. Pero lo que sí estoy diciendo es que la inmensa mayoría de los bogotanos están insatisfechos con sus cuestiones. Lo prueban las encuestas. Y lo prueba el hecho de que él nunca tuvo la mayoría real de los votos. Nunca lo tuvo. Entonces, la otra causa por la que podemos pedir la revocatoria es la insatisfacción general de la población y me parece que en eso, pues, hay bastante evidencia de que a pesar de los 70 mil millones de pesos, 70 mil millones de pesos que este alcalde se está gastando en publicidad, no hay emisora, no hay programa de televisión donde no haya publicidad de alcaldía. 70 mil millones de pesos. El gobierno nacional, el gobierno nacional, que cubre, ¿no?, las tres ramas del poder público, trata a nivel nacional en todos, se va a gastar este año un billón de pesos en publicidad. Un billón de pesos. Y la alcaldía, a la fecha, se ha gastado 70 mil millones. Con esa campaña de publicidad tan masiva, aún con esa campaña masiva, no suben las encuestas. No suben. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que el proceso de revocatoria, en el fondo, es decirle al ciudadano, participe, diga si le parece que está bien. A ver si la gente considera que Gustavo Petro lo ha hecho bien. Pues que salga ese día y apoye a Gustavo Petro. Y si hay gente, como yo creo, que está muy insatisfecha con lo que está pasando en la ciudad, que ese día salgan y voten en contra. Pero lo que Gustavo Petro no quiere dejar es que haya selección. Entonces, yo voy a decirles a ustedes cuál es la realidad del proceso de revocatoria. Porque yo no tengo acceso a los medios como lo tiene el alcalde. Porque yo naturalmente no tengo 70 mil millones de pesos para gastarme en publicidad. Pero déjenme decirles que es lo que ha pasado. Nos han metido tres tutelas iniciales. Tres tutelas iniciales que obligaron a revisar la totalidad de las firmas. Dos demandas penales Tengo yo en la Corte Suprema de Justicia. Me demandó a mí personalmente. Su abogado me demandó penalmente. Más de 200 derechos de petición. 200 derechos de petición. Contra la registraduría, acciones penales contra los registradores distintales. Bueno, en fin, esto ha sido la avalancha de acciones de cumplimiento de la Procuraduría en la relación de dos derechos de petición. Dos de acciones populares. O sea, esto ha sido la avalancha de acciones legales en contra de este proceso. ¿Para qué? Para impedir que la gente vaya a las urnas. A mí no me parece es un comportamiento democrático. Lo único que le estamos diciendo a la gente es vaya a las urnas. ¿Te parece bien lo que está haciendo Gustavo Petro? Vote a favor de Gustavo Petro. ¿Te parece mal? Vote en contra. Pues ese derecho es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos. Gustavo Petro con sus estrategias se lo está negando a los ciudadanos de Bogotá. Y ahí parece eso está mal. Mal además cuando uno durante toda su vida ha hecho una campaña política diciendo es que yo soy un democrático. Yo dejé las armas porque yo quiero la democracia. Cuando su movimiento político fue el que propuso este mecanismo de la Constitución y ahora cuando se quiera aplicar contra él hay que decir no, 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 no. A ver, vénganle todas las demandas a ese tipo. Acósenlo legalmente. Pónganlo que contrate abogados, cáncelo, métanle a la Procuraduría 200 derechos de petición en 19 juzgados distintos. Esto es el uso de los mecanismos legales para torpedear una iniciativa ciudadana. Los ciudadanos quieren ejercer su derecho y tienen derecho a ejercerlo. Entonces a mí no me parece que haya sido una defensa transparente. Lo que el alcalde debía haber hecho como lo han hecho los otros 83 alcaldes que se han sometido a procesos de revocatoria es ir a las elecciones. Esto no ha pasado en ninguno de los otros 83 procesos de revocatoria que hay en el país. Siempre los alcaldes han ido a elecciones y todas las han ganado. Entonces uno dice ¿por qué Gustavo Petro sí no se puede someter como el alcalde de Garagoa y el alcalde de Cucunuba? ¿Por qué él sí no puede ir a elecciones? ¿Por qué él no puede? ¿Por qué los otros sí se sometieron y él no? A mí me parece que hay algo ahí completamente incoherente en un hombre que se dice demócrata. Un demócrata debe dejarle la voz al pueblo. Es lo único que yo estoy pidiendo y no estoy pidiendo nada más. Y si él gana las elecciones yo ser el primer en decir que él tiene todo el derecho a culminar su mandato. Pero no. Ahora resulta que tampoco vamos a ir a elecciones porque si hay revocatoria en Bogotá resulta que el proceso de paz en La Habana está en peligro. ¿Qué tiene que ver la recolección de las basuras en Bogotá con el proceso en La Habana? ¿Qué tiene que ver los huecos en la ciudad con el proceso en La Habana? Aquí estamos esa de valor de una gestión. No estamos mezclando las cosas. No. Gustavo Petroga dice que si a él lo revocan en Colombia no va a dar paz. es que lo estamos revocando porque es un mal alcalde no por nada más. Entonces quiere convertir esto en un problema de otras dimensiones. Entonces fíjense que el tema de la democracia parece ser como elástico ¿no? Elástico. A él le encantaba por ejemplo citar a los ministros. Bueno yo le he citado un debate en la comisión primera de la Cámara no quería ir. Pero cuando él era parlamentario a eso sí cogía a los ministros y los trapeaba. Pero ahora ¿qué es él? No, no, yo no voy. Y no van. No van. Ya hemos tres veces nos dejado un tratado tres veces. Entonces ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno que esto es ambiguo esto no es tan fácil como lo dice el concejal que es que yo estoy cumpliendo mi mandato. El tema es muchísimo más complicado. Y ese derecho de los ciudadanos tiene que poderse ejercer porque si no la constitución ¿para qué es? ¿Para qué es la constitución si resulta que un alcalde apunta derechos de petición de tutelas y de demandas penales puede hacer que un artículo de la constitución quede completamente inválido y que no haya elecciones? ¿Por qué? Creo que vale la pena que le hagamos la pregunta al alcalde ¿por qué? ¿Por qué no quiere usted ir a elecciones? ¿Por qué no quiere? ¿Tiene miedo? Pues yo no sé si es que tiene miedo yo no creo yo lo que creo es que en el fondo no es tan demócrata como dice Cé no es tan demócrata que no es tan demócrata gracias representante ¿por qué? ¿por qué no quiere ir a elecciones? yo creo que la la ley y la democracia no son elásticas yo quisiera en primer lugar decir que si Bogotá contribuye con el recaudo del 28% de los impuestos nacionales tiene el 25 26% del Producto Nacional Bruto proporciones guardadas con el gobierno nacional si el gobierno nacional gasta un billón de pesos de propaganda no me parece ninguna cifra escandalosa 70 mil millones de pesos porque si son las proporciones que usted dice Bogotá está haciendo un gran esfuerzo de austeridad frente a la propaganda especialmente si lo comparamos con los gobiernos locales anteriores en segundo lugar yo digo la democracia no es elástica y la ley tampoco si Gustavo Petro ha utilizado algún mecanismo ilegal por fuera de la ley para impugnar el proceso de revocatoria yo sería el primero en denunciarlo públicamente y en darle la razón a usted pero usted se cuida mucho usted dice no son son mecanismos legales es que los mecanismos legales no se pueden valorar cuando están a mi favor y no se pueden condenar cuando están en mi contra y más o menos eso es lo que usted nos está diciendo es que me están demorando la votación no quieren que haya la votación entonces en ese terreno yo tendría que hablar de una parte que no quería hablar ¿por qué no quería hablar? porque me da pena con usted pero es que esas firmas no cumplieron con los requisitos que la ley pone para la recolección de firmas esas firmas fueron recogidas de manera incompleta se dengaron a la revisión grafológica de las firmas se armó un escándalo terrible absolutamente terrible porque que se estaban violentando los derechos de los ciudadanos que iban a hacer la revocatoria porque no se devalizaban sus firmas ¿qué culpa tiene Gustavo Petro? ¿qué culpa tiene que el registrador saco de circular y diga la norma que rige para la recolección de firmas son las siguientes cosas y son elementales es decir esto no merece ni una discusión en este auditorio nombre completo completo que la firma corresponda que pertenezca al censo electoral de Bogotá porque es que quien no está en el censo electoral de Bogotá no tiene así lo prevé la ley el derecho a opinar sobre cuál es el alcalde que tenemos en Bogotá como el que no está en faca no opina sobre faca entonces yo creo que tenemos que poner una de acuerdo en algo hay una norma hay una ley y a eso nos sometemos todos entonces está claro yo tengo la opinión la opinión de unos grafólogos que certifican que el número de firmas no es suficiente para convocar la revocatoria la legislatoria dice que sí entonces hay un proceso discusión y tiene todo el derecho a apelar es que el hecho de que yo esté de acuerdo con que se condene a los responsables de un crimen según la ley no me invalida en el evento de que yo se haya acusado a usar mi derecho a defensa y al debido proceso estamos estamos en un estado social de derecho donde el debido proceso debe cumplirse y los demócratas tenemos que aferrarnos a eso al debido proceso no se van a dejar que le haga no pero perdón perdón pero perdón nunca 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 en Colombia en los 83 procesos de revocatoria pasados un procurador había sacado una directriz se supone que la revocatoria es porque no se cumple el programa y la directriz del procurador dice pero si este señor va y defiende su programa como hay una revocatoria en el ambiente propuesta este señor yo lo acuso de proselitismo político y entonces lo destituyo por defenderse está escrito porque es que estamos estamos aquí viviendo un periodo muy complicado representante tenemos un monseñor de civil que está lanzado a definir en la procuraduría todos los problemas de la vida nacional y dice quien puede ser funcionario y quien no puede ser funcionario y quien avala y quien no avala y que libro quema y que libro no quema ese procurador ese procurador dijo señor a usted le están haciendo un proceso de revocatoria cuando comienza el proceso de revocatoria con la recolección de firma usted aquí adelante no se puede defender entonces los 70 mil millones de pesos de publicidad son para defender el programa de la alcaldía pues claro que no porque lo sanciona el procurador mire representante yo le quiero llamar la atención sobre algo esto es una facultad de derecho este foro está convocado por el decano de derecho y la facultad de derecho estamos a portas de la siguiente situación un alcalde destituido por el procurador por cumplir su programa que decía defensa de lo público y modelo público de la recolección de basuras es muy probable que la ciudad de petro sea destituido por el procurador y los concejales del carrusel de la contratación y los contratistas del carrusel de la contratación solamente tienen uno condenado el jefe de la U que le negó al doctor Martínez la posibilidad de retirarse del gobierno Hipólito Moreno que ya compensó y quien denunció todos esos crímenes y está en el proceso de salvarle a la ciudad un billón ochocientos mil millones que se robaron a la administración de Samuel Moreno va a ser destituido y los culpables del carrusel de la contratación que están investigados por la procuraduría su proceso duerme el sueño de los gustos y ahí están ejerciendo sus funciones a mí me hubiera gustado que cuando usted tuvo las razones para que la UCE saliera de la coalición que gobernó con Samuel Moreno no se hubiera dejado derrotar silenciosamente ojalá ojalá hubiera iniciado el proceso de revocatoria y se hubiera unido con Petro a las denuncias contra el carrusel de la contratación en Bogotá que hoy es lo que le va a contar yo si hice público mi inconformidad con la participación del partido de la U en la administración de Samuel Moreno yo si lo hice lo hice y lo hice por escrito le pedí al presidente del partido de ese entonces al senador Juan Luzano que nos retiraran y dejé constancia porque era que creía que estábamos tomando la decisión equivocada ¿por qué no pedí la revocatoria de Samuel Moreno? porque yo no era parlamentario en ese entonces yo no tenía esas funciones y por lo tanto yo no tenía esa responsabilidad debieron haberlo hecho debieron haberlo hecho y no lo hicieron los ciudadanos nadie lo quiso hacer pero yo sí perdón no, no, sí, claro pero hoy estoy haciendo no, pero ¿por qué lo hicieron ustedes? ¿por qué no tenía que hacer solo nada? Yo creo que con la licitación de Gómez creo que fue un debate académico que realmente las posiciones salieron a flote pero te diganlo por seguro que eso es lo que queremos en la universidad y vemos la paz existe porque estoy seguro que ustedes apenas se van a decir algo bueno que existe abrazo ¿por qué? porque eso es lo que queremos los colombianos y lo que estamos buscando nosotros en Colombia que exista la posibilidad de que nuestras opiniones se puedan expresar en todos lados en nuestra libertad y mientras mantengamos esa libertad y nadie nos la vaya a coartar vamos a seguir siendo demócratas como hasta ahora vamos a seguir siendo buenos colombianos y aspiramos a que el proceso de paz en La Habana tenga una feliz culminación para toda Colombia y como dice también a salir uno de los libertadores para tener una Colombia mejor yo creo que ahora abrimos el debate en dos o tres tres o cuatro preguntas máximas yo le invito a este concejal a que se eche una pasadita solamente aquí por las cuadras de la de la universidad hacia la 57 y verá usted la porquería que representa ese sector un sector de tradición un sector donde se encuentra la cantidad de universidades colegios todo lo que usted quiera o sea que el tema de las basuras le quedó grande al alcalde eso está visto y está comprobado entonces yo yo le quería hacer esa acotación porque escuchando al representante él dice que en diciembre no, no fue diciembre estamos inmersos en la basura y este sector que personalmente para mí es un sector muy importante porque es donde estoy recibiendo la educación no debería demostrarse así entonces la cosa es derribaron varias casas para quitar que los habitantes de la calle las tenían tomadas y quitárselas y ahora se quedó peor esa es una inquietud que tengo y que quería plantearla muchas gracias yo creo que en el caso suyo si yo fuera usted estaría planteando exactamente lo mismo que usted ha dicho yo creo que hay que tomar nota aceptar las críticas cuando las críticas son válidas y tratar de llevar la queja a una instancia que lo resuelva yo me uno a usted en esa queja si la situación del sector que está planteando es así no hay no hay discusión que me pongo yo a decir que si le recogen la basura cuando usted dice que no no tiene sentido pero a mi el tema me parece interesante un poco más allá de esas cuadras donde no se ha cumplido el objetivo de un buen servicio de basura el programa basura cero un poco más que eso a mi me parece que aquí se ha hablado de la crisis del 18 de diciembre yo creo que la crisis del 18 de diciembre en buena medida estuvo originado en dos asuntos que no han tenido la repercusión en medios que han debido tener y que no han tenido el debate político suficiente ¿por qué? porque es que la recolección de basura en manos de los cuatro operadores privados representaba cuatrocientos mil millones de pesos de ganancias al año entonces es un programa que tiene contradictores profundos que tiene intereses más allá de los políticos tiene intereses económicos cuantiosos esta es la facultad de derecho y yo dije que yo no era abogado pero yo les quiero decir una cosa el primer problema que tuvo esa esa llamada crisis de la basura del 18 es que los operadores privados violaron la ley porque si ustedes estudian como abogados la ley 80 y la ley de concesiones esos operadores privados al acabarse de los contratos tenían que devolverse al distrito todo el parque automotor todas las rutas todo el software toda la facturación todos los procedimientos porque eso en un contrato de concesión recurro a sus conocimientos de derecho está cubierto por la tarifa que se cobró a los usuarios durante el periodo de la concesión esta tesis tan sencilla el señor el señor contralor de Bogotá me dijo en el consejo que no era cierta siendo el abogado y tres meses después en el consejo tengo testigos tengo una firmación me dijo es que aquí el concejal Jesús García tenía razón esos equipos son del distrito ah pero yo le voy a iniciar un juicio al alcalde por no haberlo reclamado entonces una de las acusaciones que hay en la contraloría uno de los de los procesos que lleva la contraloría no es porque los privados no devolvieran que son los causantes de la crisis del 18 sino porque el alcalde y que no se los pidió se los pidió públicamente se los pidió por escrito y ni el contralor ni el personero ni monseñor salieron a decir tienen que devolver los equipos ni el representante Miguel Donal no tiene esta pero esa crisis algunos dirán el prello de los cabellos y ese no es el debate que tiene la contralora Sandra Morelli en el caso de Serromatoso y ese no es el debate que tiene el gobierno nacional con las compañías celulares que tienen que devolver las antenas repetidoras cuando acabe la concesión y no lo quieren hacer ese no es el debate que ya le anunciaron a Petro cuando acaben las concesiones del Transmilenio y hay algunos abogados que dicen es que si no se pactó la reversión no es válida la reversión me da mucha pena en ese terreno jurito si me meto no siendo abogado la corte constitucional tiene una sentencia clara que dice que no se necesita que esté pactado expresamente en el contrato para cumplir con la ley y los retos que investiguen en el tema porque vamos a meternos en basura cero de fondo segundo hubo un sabotaje de parte de los privados que dejaron de recoger la basura tres días antes está comprobado están las denuncias están los firmes alguien ha dicho algo de eso y el programa de basura cero además está obligado por un fallo de la corte constitucional había que incluir la población recicladora y retribuirle lo que ha hecho por años casi que gratuitamente en el distrito aquí antes de esta decisión de un modelo público de recolección de basuras antes de eso no había ninguna actitud oficial de estíbulo al reciclaje y ya que nos metimos en el tema de la basura pues uno de acuerdo o la basura en Bogotá se recicla el mundo recicla el mundo preserva el medio ambiente o vamos a acabar con la especie humana es decir un problema de supervivencia de la especie humana el costo que le pone al hombre su supervivencia es mínimo unas reglas de respeto a la naturaleza y al agua que no haga barbaridades que alteren y propicien el cambio climático y sus efectos pero aquí hasta para oponerse a Petro se dijo que eso del cambio climático era carreta lo dijo lo dijo un concejal muy joven por cierto ¿cuáles son los estudios del cambio climático? ¿quién dijo eso? miren hasta ahora lo que se está reciclando es un pequeño porcentaje de la basura basura cero es cuando reciclemos lo orgánico que es el 80% de la basura entonces a mí sí me dolería mucho que un tema político o una falla real como la que mostró la persona que intervino de que no le recogieron la basura en la parte de su casa y tiene todo el derecho a protestar y yo me uno a esa protesta pero ojalá que ese tema no nos deje ver impida ver el fondo del programa basura cero trabajadores formalizados flotan públicas se acabó el negocio de los privados reciclaje amable con el ambiente pagándole a los recicladores es decir no podemos partir aunque en la condición el interés privado es totalmente válido y aquí no lo estoy cuestionando pero no podemos hipotecar nuestros sueños de progreso exclusivamente en el capital y en el interés privado el modelo público funciona así haya fallas de gerencia o fallas concretas como la que se ha mencionado aquí y podríamos mencionar muchas pero lo que si tiene que quedar en la audiencia claro es hacia dónde es el rumbo cuál es el norte en este tema de las basuras es el de enriquecimiento privado y el desprecio por el reciclaje y por el medio ambiente o es tratar de que la recolección de basuras llegue a un nivel como ha llegado en los países avanzados la basura es un negocio Suecia importa basura porque tiene una capacidad de procesamiento de basura pública mayor que la basura que producen los suecos porque la basura es energía la basura es abono y nosotros estamos cometiendo un crimen con el relleno de Ayahuana que tiene sus días contados sé que me salí del tema pero me parece muy importante un auditorio del nivel de este auditorio que hablemos un poquito más allá de revocatorias y de política y pensemos también en cuál debe ser el norte para un modelo de ciudad incluyente ordenado alrededor del agua que defienda lo público que combata la segregación un modelo de ciudad diferente al que tenía con costos gigantescos desde el punto de vista política muy fácil hubiera sido para Gustavo Petro mantener un ritmo de administración completamente normal sin transformaciones pero es que el programa hablaba de esas transformaciones y entonces hay que cumplirlo y si cumpliendo el programa se cometen errores en aras de la discusión que llevasen a una destitución justa entre comillas pues hay que asumirlo pero en todo caso es con el cumplimiento del programa que se inscribió no es engañando a los electores todo lo que está ahí está previsto en el programa quiero que me saquen una duda honorable concejal una vez pasó el famoso 18 de diciembre como a los dos meses se volvieron a contratar a los privados pero se volvieron a contratar porque se volvieron a contratar a los privados sino que se querían no tener nada con los privados yo le estoy diciendo como bogotano que yo le di habla que bueno yo fui gerente de la edis cuando tenía 25 años y era así ¡uh! pero muchísimo tiempo ¿no? y yo decía ¿por qué? y también pensaba que bueno que el acueducto que pudiera o el acueducto de una empresa si a él es la que la acabaron y viene otra se lo dieron a los privados y otra vez vamos a volver a lo que a los que teníamos o que se tenía como la edis no es lo mismo ya es otra figura pero en ese momento el alcalde no le quedó más rimento que volver a contratar a los privados entonces ¿por qué tomó esa decisión? ya si usted quiere hablar de las basuras ¿o por qué se tomó esa decisión? yo me echo la cucharada hoy perdón que fue ayer el alcalde Gustavo Petro se va a Patio Bonilla y anuncia que quiere que se abra una investigación sobre el tema de la compra de los camiones que se trajeron para el tema de la recolección de las basuras una anuncia públicamente que tiene sospechas de que hubo algo no muy correcto en la compra de los camiones que he hecho durante la administración de Diego Bravo el director de la empresa yo me quedé pasmado el modelo el modelo de recolección pública arranca con una denuncia del propio alcalde diciendo que los camiones que salieron aparentemente no se hicieron en las condiciones más regulares entonces uno se pregunta ¿cómo así? es que esto era una maravilla y lo público lo público bueno entonces el decano pregunta terminaron contratando a los mismos les quitaron la mitad de la ciudad ahorita la ciudad no está recolviendo aguas capital y el otro se lo dejaron a los que estaban ahí que todos decimos que eran una porquería y que no servían que ese modelo no servía pero más allá de eso lo tocó el concejal muy bien y me parece que es muy válido el tema del relleno de Minajuan Bogotá produce 7.300 toneladas de basura al día para que ustedes tengan un punto de comparación son unos 350 tractomules al día al relleno de Minajuan le quedan 10 meses de vida 10 meses en 10 meses no cabe la basura en 10 meses ¿cuál es la propuesta de la alcaldía o es que en 10 meses ya no vamos a producir basura? y le hago la pregunta al concejal ¿qué pasó con lo de las bolsas? no es que hay que separar de blancas y no sé qué y tal ¿qué pasó con eso? yo no estoy haciendo yo también no eso nadie lo está haciendo eso nadie lo está haciendo nadie lo está haciendo eso nadie lo está haciendo ¿por qué? porque nadie lo está haciendo lo que deberíamos hacer claro que sí pero nadie lo está haciendo ¿por qué razón? porque los camiones mezclan las dos bolsas los camiones mezclan las dos bolsas usted no puede mezclar las dos bolsas porque obviamente en el lugar de destino la separación sería pues muy compleja entonces la idea la idea es buena concejal el alcalde tiene razón necesitamos reciclar más claro que sí pero la ejecución es pésima pésima entonces uno no lo puede uno puede medir a la gente por las buenas intenciones sino por los resultados como les pasa a los pobres alumnos que sí estudian mucho y les va mal en el examen ¿qué hacemos? nos evaluan por el examen entonces al alcalde nos estamos evaluando por el examen y no pasa los exámenes no los pasa que tiene magníficas intenciones sí pero en la práctica no lo hacen a mí me alegra que el tema de las basuras cierre este debate porque nos salimos un poco de la revocatoria y de los monseñores y estamos en un problema que nos interesa a la ciudadanía nunca planteó el alcalde Petro que el modelo público de recolección de basuras estuviera exclusivamente en manos oficiales hay una diferencia entre que los privados tengan la concesión de las basuras a que el estado en este caso el distrito tenga la concesión y contrate unos operadores privados en eso hay una diferencia de fondo el porcentaje tienen que devolver los equipos el puntito de la devolución de los equipos me excusan que me prenda de él pero es que aquí este es un problema de fondo ¿por qué a los señores operadores privados la sociedad bogotana les ha facilitado semejante burla al interés público? ¿por qué? entonces se creó una situación de emergencia una basura que no se recoge unos operadores que no devuelven lo que tienen que devolver que nadie los presiona para que lo devuelvan voy a decir más representante usted sabe que es cierto hubo sectores políticos que dieron orden a sus activistas en los barrios a no tener la basura en los postes sino que las regaran por las calles y usted vio las tomas activistas políticos déjenme nada de la fraternidad de este debate no decir de qué partidos entonces la situación obligó a que se recurriera en unas condiciones diferentes como simples operadores y no concesionarios una parte de la ciudad segundo los camiones viejos que tanto molestaron fue necesario contratarlos porque los camiones viejos que debían ser del distrito alguien arbitrariamente ilegalmente los confiscó y no los entregó son propiedades ahora esto finalmente se fallará a favor del distrito y los operadores privados pagaran más tarde la compensación económica por haber impedido la devolución de los equipos eso es como quitarle un pelo a un gato estoy hablando pues de los operadores privados estilo William Pélez estilo la familia lejos y se va a configurar el hecho de que se viola la ley y después se compensa económicamente y se creó el problema que vamos a hacer que pasa con las bolsas blancas en ellas pero la alcaldía por su parte dijo como era hizo una campaña y se quedó sola no hay un sector político que haya dicho bueno vamos y eso si nos ponemos de acuerdo vamos a ayudarles no al alcalde Petro vamos a ayudar a Bogotá hagamos eso solo la separación entre bolsa blanca y la bolsa negra pero es que no es que eso era lo que hacían antes los camiones de los recolectores privados recogían la basura teóricamente reciclada y juntaban las bolsas se supone que ahí hay otro procedimiento es que los recicladores tienen unas rutas y pasan antes y recorren la bolsa blanca yo vivo en un edificio donde usted puede tener un testigo de lo que yo estoy diciendo aquí que es su hermano yo soy vecino de su hermano y ella le puede decir ella le puede decir que en ese edificio sacamos la bolsita blanca y las bolsitas negras todavía le digo para que vean que si hay que daño entre ellos su hermana que si recicla y que si que está en la oposición a peso pero si recicla yo soy hermano mayor y soy como una madre sustituta pero lo más divertido de esto es que ya si me había dicho y yo le dije no no puede ser aquí en el norte en este estrato no puede ser cuatro no puede ser no puede ser progresistas en este edificio no puede ser no puede ser no es la vida yo me digo un sitio muy elegante esto felicito porque bonito sitio pero su hermano es cuatro muy pobre muy pobre hermano muy buenísimo le voy a decir que su vecino me dio palo le va a decir que su vecino me dio palo no sé yo a media cuadra vive bueno qué pasa con el relleno de doña Juana si no nos comprometemos más allá de los odios y los amores a un alcalde específico vamos a entrar ahora en una crisis de conexión de dos el problema del relleno de Doña Juana no se resuelve si no asumimos como un tema de ciudad más allá de la política del programa basura cero no hay otra forma si hacemos reciclaje de lo orgánico que no se hace porque todo esto es saboteado el programa basura cero estamos botando el 80% de la basura en el relleno de la Juana y ese 80% de la basura por lo menos por lo menos el 70% es utilizado porque son los reciclos orgánicos hoy el reciclaje que tanto les aterra a algunos de las bolsitas blancas y negras es el reciclaje primario separe el cartón el plástico el papel del orgánico entonces lo orgánico está satanizado en este momento pero la riqueza de la basura está es en lo orgánico es lo que da energía es lo que da agón es lo que permite la vida lo orgánico y lo estamos enterrando en un sitio que está saturado sin ningún tratamiento de los residuos líquidos una pregunta puntual acerca del sistema de transporte masivo usted dice que el sistema de transporte masivo ya dijeron que va a ir que va a ir de mal y peor después usted dice el sistema de masuras es una cosa programada una cosa que se va haciendo con tiempo entonces así mismo el sistema de transporte masivo el sistema de integración también tiene que ser una cosa con tiempo no es que de un momento de que mañana están en los buses no es que mañana ya tiene que dar ganas ese sistema es algo que yo no soy economista no soy de nada pero es algo que se sobreentiende ¿de acuerdo? y dos usted decía ¿cómo es posible que un alcalde no pueda gestionar? le vuelvo a la pregunta ¿cómo puede gestionar el alcalde cuando tiene que gastar la mitad de su esfuerzo y más en defenderse de revocatorias y procesos en su pueblo? buenas noches a todos asistentes mi nombre es Andrea Párraga y tengo una pregunta hacia el doctor Gómez escuchando viciosamente la exposición de motivos que él presentó me llamó la atención cuando afirma que el doctor Gustavo Petro lo que quiere hacer es una guerra entre rincos y populistas en ese orden de ideas la pregunta sería desconociendo y dejando aparte que el vot hoy esté demandado sea ilegal o no el vot en su fondo usted como representante como ciudadano ¿qué opina? ¿no cree que esta es la propuesta más seria más completa para una Bogotá? ¿incluyente? el doctor Gómez dice que no quiere no está haciendo el movimiento de revocatoria del alcalde Petro porque no es que no le gusten sus ideas sino porque es una mala ejecución en mi opinión personal yo prefiero que no se gasten la plata a que se la esté robando como se lo hacían integrantes de cierto partido desde el cual usted dijo retirarse en su momento acá usted dijo a la silla vacía su familia es muy cercana a las fuerzas militares y que fundaron una ONG para defender a los miembros de las fuerzas militares ajustados injustamente cuando ellos han perdido toda la vida contra las FARC su papá es el fundador de una ONG de causa justa que se creó para defender a los funcionarios del gobierno y que terminaron investigados usted está en contra de la ley de víctimas y la restitución de tierras y votó a favor del fuego militar que de pronto no lo sabe pero hoy lo tumbó la corte inconstitucional por creo que hubo vicios de trámite la pregunta es ¿por qué no nos dice la verdad y es una cuestión ideológica la que hay acá porque Gustavo Petro tiene un sentido de sociedad diferente un movimiento participar en política quiere decir ideas modelos económicos cambios en la sociedad donde hay un equilibrio social usted defiende la libertad privada y es aceptable los almohaderos pero aquí hay una cuestión ideológica creo que tiene toda la razón la persona que se refirió al POT el POT es un POT incluyente lo que pasa es que dice que los grandes constructores tienen que pagar unas cargas urbanísticas y dividir sus excesivas ganancias históricas con el distrito para que el distrito pueda construir viviendas de interés social y de interés prioritario dice hay que densificar el centro ampliado de la ciudad ¿por qué? porque no tiene sentido en una ciudad moderna que un trabajador que se dirige al sitio donde está el empleo el empleo está en la franja oriental de la ciudad entre la 100 y la 1 de mayo se gaste dos horas de ida y dos horas de regreso en un sistema absurdo de transporte entonces si el POT dice que hay que densificar es el centro amplio de la ciudad y hay estímulos para ello pues obvio que brincan los que tienen terrenos comprados desde hace años en la periferia porque el modelo de ciudad imperante antes ¿cuál era? expulsemos a los pobres a la periferia de la ciudad mandemos el problema de los pobres a los municipios vecinos el doctor Mopis ponía una de las razones de la revocatoria que el alcalde no quería venderle agua en bloque a los municipios de la sabana de Bogotá ¿se acuerdan? ahí hay una imprecisión lo que el alcalde decía basado en la ley era que no vendía agua en bloque por fuera del perímetro urbano de los municipios de la sabana de Bogotá que distinto no es que iba a dejar los municipios sin agua eso no es cierto pero la ley lo facultaba o aquí nos ponemos de acuerdo vamos a arrasar con toda la zona rural de la sabana y de la misma Bogotá en pos más el sentido contrario entonces un poco incluyente y claro como lo dijo la persona que hizo la última pregunta claro que aquí tenemos en confrontación dos modelos ideológicos digamos lo más claro dos modelos de ciudad petro propone un modelo de ciudad diferente al que había o es que antes la ciudad se ordenaba de acuerdo con el agua o es que antes la ciudad se ordenaba sobre la base de la defensa de lo público o de la disminución de la inequidad sobre el POT bueno el POT pues es un tema complejísimo ¿no? 900 páginas tienen documentos es una cosa bien difícil tiene unas cosas particularmente buenas yo he sido siempre partidario de limitar el crecimiento físico de la ciudad en extenso y por lo tanto la idea del centro ha parecido que es muy buena la ciudad tiene una cantidad de superficie débilmente poblada que podríamos utilizar de manera más eficiente pero para eso se necesitan incentivos tributarios y se necesita una política de mediano y de largo plazo y ningún ningún ejercicio de digamos de relocalización y de recuperación de áreas deprimidas en ninguna ciudad del mundo se ha hecho sin vías sin parques sin obras entonces no hay ni vías ni parques ni obras ni nada nada entonces ¿cómo quieren ustedes que las zonas deprimidas de la calle 13 hacia abajo se desarrollen si el distrito no invierte en infraestructura si no las dotamos de buena capacidad de desarrollo si no hay colegios si no hay nada entonces es que una cosa no viene así solo no es que sacamos el documento y entonces la gente va a venir a instalarse abajo de la estación de la sabana porque sí no eso hay que invertirle y eso es un proceso largo el POT tiene a mi modo ver un error estratégico vital que es el de creer que uno puede desconocer las realidades de la ciudad y que vamos a mezclar la ciudad de la noche a la mañana producto de una decisión gubernamental yo creo que eso no se va a poder hacer así y lo único que va a hacer es paralizar un poco el desarrollo de la ciudad y el tema de construcción se han perdido más de 50 mil empleos en Bogotá en el tema de construcción y no son empleos naturalmente altamente calificados de los obreros de la construcción que son probablemente las categorías económicas más desfavorecidas del país y finalmente sobre si este es un tema ideológico o no claro que hay un contenido ideológico pero el debate ideológico que yo no reúno no tengo miedo de decir cuáles son mis ideas y yo tengo mis posiciones las tengo muy firmes y de hecho me voy solo en muchas cosas y no tengo el digamos el temor de quedarme solo en las votaciones ni nada yo defiendo mis ideas a capa y escala porque eso es mi carácter pero una cosa es el debate ideológico otra cosa es la administración de los asuntos públicos usted puede tener unas ideas distintas usted lo que no puede hacer es no recoger la basura cuando es alcalde de la ciudad porque eso no es que es un asunto ideológico no, no la basura es un asunto técnico logístico eso lo tiene que hacer y una cosa importante es hacer obras eso no es un asunto ideológico las obras no son de derecha o de izquierda las obras son progreso y hay que hacer obras una ciudad como Bogotá tiene que estar invirtiendo invirtiendo sigue ah es que no es que nosotros no estamos en lo del cemento ¿cómo así que no estamos en lo del cemento? ¿qué es esa frase? no es que nosotros no nos interese el cemento no es que una ciudad que tiene 8 millones de habitantes necesita puentes eso es un capricho ideológico y necesita un sistema de transporte que esté integrado verdaderamente integrado y si necesita el metro pues lo necesita yo los desafío a ustedes yo los desafío a ver ¿por dónde va el metro? yo los desafío aquí alguien me dice ¿por dónde va? hay hay esa es una opción esa es una opción esa es una opción esa es una opción estamos abriendo unos huecos estamos abriendo unos huecos estamos abriendo unos huecos miren no es que no lo pueden hacer no es que porque es que los debates los debates no pueden hacerse sobre la base de que todos los debates es porque a mí no me quieren dejar, no, la discusión sobre, por eso yo recibo con mucho aprecio la idea que discutamos los temas concretos de la administración de Bogotá, porque el problema del metro de Bogotá es que se perdió un año largo, largo en eso, y la gente dice bueno, pero es que se perdió un año, no, es que un año para una ciudad como esta, es muchísimo tiempo, entonces la gente dice, no, hagámoslo despacio, que no se roben la plata, no, es que los problemas de la ciudad no van a esperar, miren, en los buses azules que ustedes los ven vacíos, no, ahora van repletos, ahora resulta que van repletos todos, pero en los buses azules que van vacíos, no, 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 es que los buses vacíos que van, en los buses azules se les paga por trayecto, señores, no se les paga por pasajero, se les paga por trayecto, entonces si el bus va vacío, se le paga de todas maneras, entonces por eso es que estamos perdiendo 180 mil millones, porque el bus va vacío, no mueve la gente, y en cambio si le estamos pagando, entonces la discusión técnica es una discusión que vale la pena que tengamos y por eso me parece que es muy bueno que sigamos en este debate, pero yo no tengo, yo lo que no puedo aceptar es que me digan que las palabras cubren las cifras, las palabras no cubren las cifras, las cifras no dan, no dan, las cifras no dan, entonces este no es un problema ideológico, es un problema de cifras, porque alcalde que escogimos para que administrara la ciudad, para que la administrara es su primer deber, el deber es esto, entonces si la administrara mal, pues hay que revocarlo, por eso estoy en esto. Dos, con precisión de finales y rápidas. Uno, los contratos del SITP, los encontró Petro firmados, o ponía a funcionar el SITP con unos contratos leoninos, o Petro iba a la cárcel, lo que está pasando está previsto, se le dijo a la anterior administración, no firme los contratos del SITP y que lo haga la nueva administración y se reconfiguren los contratos, no quisieron. Uno, dos, bueno, ya que yo estoy totalmente de acuerdo Miguel, claro que las obras se necesitan, pero el metro no es que se haya perdido un año, en el metro se han perdido 30 años, pero vean, le voy a, miren, Buenos Aires tiene metro, siendo una ciudad igualita a Bogotá, porque no es más tampoco, tiene metro desde 1907, nosotros tenemos 106 años de atraso con relación a Buenos Aires, ¿no? Pero, digamos, vamos las cosas con la realidad. La primera vez que se firma un contrato para la elaboración de los diseños definitivos del metro, es bajo la alcaldía de Gustavo Petro, avalado por el Banco Mundial, está firmado. ¿Cómo así que la ruta no? Usted que está en la revocatoria no sabe cuál es la ruta, yo también sé. Entonces, no le digamos a la gente que no hay ruta, claro que hay ruta, del portal de Kennedy, subiendo por la 1 de mayo a la Hortúa, nos venimos por toda la carrera 3 y la carrera novena hasta la 127. Eso es lo que está, va a salir a diseño definitivo y licitación. Pero no, un minutico, el problema de las obras no es simplemente eso. ¿Y cuál es la alcaldía que propuso los metrocables? Y la avenida Cali Terminala, y la avenida Bosa, y la Goberto Mejía, y la Alsacia, y la Roja Pinilla, y el Rincón, y el Tabor. Pero para hacer eso, ¿se necesitaba o que la gente lo pagara por valorización a lo que se oponía Gustavo Petro? Porque no podemos poner a defender las obras que son de toda la ciudad en la valorización de los pobres de Bosa, la avenida Cali o la avenida Bosa, y entonces se van a hacer por cumple de ayudamiento. Y el Consejo duró un año negándole la posibilidad a Gustavo Petro de que se aprobara el cumple hasta el pasado 7 de septiembre, donde con ponencia favorable, finalmente, el Consejo aprobó 3,037 billones de pesos para obras de cemento, viales, puentes, metrocables, el metro, Transmilenio por la Boyacá, reforzamiento de 42 colegios del distrito que no tienen construcción antisísmica y que se dieron terremotos, se caen con todas las consecuencias que eso tiene sobre la juventud, terminación de la red pública hospitalaria, dotación de las mismas, parques, ciclorrutas, senderos peatonales, pero es que la plata la aprobó el Consejo el 7 de septiembre de este año. Quien perdió año y medio fue la ciudad por culpa del Consejo y no por culpa del presidente. Queda el debate abierto a la próxima oportunidad, que ojalá sea lo más pronto posible cuando sus agendas se los permitan. Y por último, quiero agradecerle lógicamente a los estudiantes, a los docentes y en especial a la Universidad de los Libertadores, a su rectora, y al presidente del Tauco, el doctor Hernán Linares, por darnos esta oportunidad de traerle a los estudiantes lo mejor que tienen para nosotros. Esa es la paz que quiere conocer.